Queridos compatriotas, un abrazo solidario, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias a los representantes de las diferentes funciones del Estado por acompañarme en este momento. Nuestro Estado, la representación institucionalizada de todos nosotros, de nuestra sociedad. Y como país estamos enfrentando la peor tragedia de los últimos 67 años. La situación es realmente grave. Esto que no sirve para alarmarnos, sino para entender los desafíos que tenemos que superar. Nuestro abrazo fraterno a las familias de las centenas de víctimas como consecuencia del terremoto del sábado pasado, cuyo epicentro fue Pedernales en la provincia de Manaví. Se viven verdaderos dramas humanos, pero se inmensa es la tragedia, mayor es la voluntad del pueblo ecuatoriano para superar cualquier obstáculo. Este desastre no detendrá a la patria. Podemos sentirnos orgullosos. En 72 horas pudimos llegar a todos los territorios afectados con rescate, salud, agua, comida. Nuestros rescatistas, junto a más de mil rescatistas extranjeros, han hecho un extraordinario trabajo, día y noche. Y han logrado salvar 54 vidas de entre los escombros. Nuestros médicos, el personal de salud, han dado muestras de una maravillosa entrega y un altísimo nivel profesional. La solidaridad ha sido impresionante, tanto a nivel nacional como internacional. Gracias, gracias a todos. A los países hermanos, a las organizaciones internacionales, pero sobre todo a nuestro pueblo, a la empresa privada, a los gobiernos locales, a los servidores públicos, a los policías, a los militares, a los voluntarios. Estamos enfrentando lo más duro, pero es solo el comienzo. La reconstrucción de las zonas afectadas durará años y costará miles de millones de dólares. Los costos en el corto plazo serán significativos. Contamos, como siempre dijimos al país, con créditos de contingencia para esta clase de emergencia. Ya tenemos abiertas esas líneas de crédito por 600 millones de dólares por parte de la CAF, el BID y el Banco Mundial. En una sociedad moderna, compatriotas, debemos actuar solidariamente, pero ordenadamente. Es tiempo de consolidarnos definitivamente como sociedad. El dolor de uno es el dolor de todos. Si se cae el precio del petróleo, no es que pierda ingreso el gobierno, pierda el pueblo ecuatoriano. Es nuestro, de todos, el petróleo. Nosotros recuperamos el petróleo para los ecuatorianos y lo devolvimos en hospitales, en escuelas, en servicios públicos. Se ahorró mucho y se invirtió aún de mejor manera. Inversión que en esta crisis ha permitido salvar muchas vidas y evitar daños mayores. Hoy que se ha desplomado el precio del petróleo, pierde la sociedad, no el gobierno. Debemos entender esto. El dolor de Manaví y Esmeraldas es el dolor de todos. Y por eso reconocemos la maravillosa solidaridad espontánea del pueblo ecuatoriano. He visto pruebas increíbles de generosidad. Pero los problemas estructurales, los problemas colectivos, no se resuelven con acciones espontáneas, temporales, o con mayor generosidad de unos o de otros. Por ello hemos tenido que planificar medidas que permiten canalizar de mejor manera la solidaridad y la acción colectiva de todos los ecuatorianos para enfrentar estos momentos tan difíciles, no del gobierno, insisto, sino de la sociedad, de la patria entera. Por ello en las próximas horas, de acuerdo a lo que la Constitución permite en estado de excepción y a través de la Asamblea Nacional, se establecerá una contribución de dos puntos adicionales sobre el IVA durante un año temporal, un año, así como una contribución por una sola vez del 3% adicional sobre utilidades, una contribución por una sola vez del 0.9% sobre personas naturales con patrimonio mayor a un millón de dólares. Y se establece también el aporte de un día de sueldo para quienes ganamos más de mil dólares mensuales. Si se gana mil, se contribuirá un día, tan solo un mes. Si se gana dos mil, un día durante dos meses. Hasta quienes ganamos más de cinco mil, que contribuiremos un día durante cinco meses. El país también tiene muchos activos, fruto de la inversión de todos estos años y se buscará vender algunos de ellos para superar estos momentos tan difíciles. Compatriotas, la sociedad se construye con compromiso institucionalizado, con acción colectiva organizada. Esta es la manera como una sociedad moderna responde a esta clase de desastres y la forma como cada ecuatoriano, en la medida de sus posibilidades, contribuye a la recuperación de su propia patria. Hoy, más unidos que nunca, nuestras lágrimas que fecunden el suelo del porvenir. Hasta la victoria siempre, ecuatorianos.